Y del maestro Ernesto Lecuona, de 1930, esa bella María Lau. Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guarracha se ha roto el bondó que oías ayer, temblando de amor y con ilusión, junto a un hombre cruel. Su amoría se fue, de mi corazón, que hoy ya le aborece, porque mi pasión, que río su traición, ya tan solo es, sé de verle al fin. Tendido a mis pies, María Lau, ya no más cantar. María Lau, hora es de llorar y de recordar. El tiempo feliz, de tus besos, que tan fugaz día voló. María Lau, todo se acabó, tu amor ya se fue, de tu corazón. Y jamás, él volverá, María Lau, sueña en morir. Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guarracha se ha roto el bondó. Y que oías ayer, temblando de amor y con ilusión, junto a un hombre cruel. Su amoría se fue, de mi corazón, que hoy ya le aborece, porque mi pasión, que río su traición, ya tan solo es, sé de verle al fin. Tendido a mis pies, María Lau, ya no más cantar. María Lau, hora es de llorar y de recordar. El tiempo feliz, de tus besos, que tan fugaz día voló. María Lau, todo se acabó, tu amor ya se fue, de tu corazón. Y jamás, él volverá, María Lau, sueña en morir. Y jamás, él volverá, María Lau, sueña en morir. ¡Gracias! Música María Lau.